Música Hola chicas, hoy día vamos a aprender a montar crema chantilly, espero que les guste Bueno chicas, vamos a hacer una chantilly ahora No tengo nata para montar No tengo nata para montar crema chantilly, espero que les guste No tengo nata para montar crema chantilly, espero que les guste No tengo nata para montar crema chantilly, espero que les guste No tengo nata para montar crema chantilly, espero que les guste Ayunamos nuestra manga pastelera No hay nata para montar crema chantilly, espero que les guste Gracias por ver el video. Bueno chicas, acá tengo nuestra tartaleta. Gracias por ver el video. Y ahora la llevamos al frigidero. Y ahora la llevamos al frigidero. Bueno chicas... Gracias por ver el video. Bueno chicas, ya saben, no tomamos la pastelera. Gracias. Gracias. Bueno chicas... Bueno chicas, espero que les haya gustado el tutorial. Un beso, cuídense. Bueno chicas, esta es nuestra chantilly. Y... Un beso, cuídense. Un beso, cuídense. Un beso, cuídense. 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 Gracias.